Estaban concentrados únicamente en el tema económico, enfocado en el Tratado de Libre Comercio, pero con las noticias que surgieron el día de ayer, pues nos tuvimos que dar cuenta que es necesario hacer un contrapeso desde la parte de la seguridad, ¿no? Porque finalmente el muro no solamente significa impedir el comercio exterior, sino también significa el flujo de armas, el flujo de personas, el flujo de drogas, y eso se tiene que atender desde una perspectiva de seguridad. Sin lugar a dudas, los mensajes que ha mandado vía Twitter Donald Trump han impactado severamente al peso mexicano. En la comunidad internacional, ¿cómo percibes? Porque Canadá el día de ayer dijo que ellos van por su propio camino y dejaron solo a México. Claro, bueno, y eso era lo que se espera, ¿no? Yo creo que también si nosotros estuviéramos en la posición de Canadá, también privilegiaríamos el interés nacional, ¿no? Sobre el interés de cualquier otro país. Finalmente, como ya lo habíamos comentado en otra ocasión, la manera de hacer política exterior de Donald Trump es muy diferente a la manera en la que se hace hoy en día la política, ¿no? Finalmente creo que hace falta una parte diplomática muy importante que ha hecho que finalmente los ánimos se calienten, ¿no? Y un poco lo que podemos ver ahorita que pasó con México es que también estamos en una línea muy delgada de cerrar la comunicación y creo que México no debería permitir eso, ¿no? Finalmente creo que debe de haber un canal de comunicación abierto siempre y cuando evidentemente se trate con dignidad y con respeto a los dos mandatarios. Pero finalmente, o sea, la no comunicación y el cerrar cualquier tipo de intercambio finalmente es un error diplomático que nos puede costar y muy caro, ¿no? Y que ya lo estamos sintiendo. Sin lugar a dudas, hace falta en este momento un liderazgo decidido por una parte del señor presidente Enrique Peña Nieto y por el otro la unidad nacional, ¿no?, de todos los sectores. Flor, Flor. Y también un equipo multidisciplinario por parte de México, ¿no? O sea, finalmente creo que se tienen que involucrar todos los sectores del aparato del Estado que se involucran en los comentarios de Trump, ¿no? Se tiene que tener el aparato de seguridad, el aparato de derechos humanos, el aparato migratorio, evidentemente nuestras instituciones de economía, de hacienda, y bueno, hacer un equipo multidisciplinario que busque una negociación de carácter integral, ¿no? No solamente enfocarnos en un solo tema o en qué recursos van a utilizar el muro. Finalmente, el tema del muro ya está decidido, se va a construir, pero hay otros temas que son más sensibles y que tienen mayor impacto y que tienen que ser atendidos. Bueno, sin lugar a dudas, ahí tenemos un panorama general de cómo se percibe a nivel internacional en los temas de seguridad. Maestra Flor Castillo, te agradezco mucho tus comentarios. No, gracias a ti, gracias a todos, auditorio. Bueno, pues ahí tiene usted. Sin lugar a dudas, hace falta en este momento la presencia de un líder que conjunte a todos los sectores de la sociedad mexicana para hacer frente a esto que pareciera nada más ser el ruido de los tambores de guerra, pero la realidad es que ahí vienen, ¿eh? Y vienen muy duros. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando... El Punto Crítico. Informe.